Un fuerte dolor en la pierna, demasiado fuerte, y me invadía todo lo que es el vientre y parte de los riñones, que ya no, o sea, quería como llorar, el desespero. Ok, ¿y cómo está ahora, hermana? Camine para ese dolor, camine, camine. ¿Cómo camina ahora, hermana? ¿Todo bien? ¿Todo sana? Sí, sí. Diga, gracias a Jesucristo. Gracias a Jesús. Amén, gloria a Dios. Libre, hermana.